En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. En 1832 el genio francés de la pintura Eugène Delacroix realizó un viaje de seis meses a Marruecos, Argelia y varias ciudades de Andalucía, entre ellas Cádiz. Su paso por la capital gaditana lo ha investigado el historiador Juan Antonio Vila y lo cuenta en su libro Delacroix en Brujo y Luz de Cádiz. Juan Antonio, ¿cómo fue el interesarte por esa historia del paso de Eugène Delacroix por Cádiz hace casi dos siglos? Fue curiosamente por el anterior libro, La Casa de la Camorra. Se desarrolló con ocho autores y teníamos muchas letras pero pocas imágenes y esas pocas imágenes necesitaban de un acompañamiento visual. Para un cuadernillo final que hicimos a color encontré una vista general de Cádiz realizada por un pintor que se llamaba Adrián Dauzay que precisamente mostraba los salones altos de La Casa de la Camorra. Indago quién era Adrián Dauzay, es un pintor francés romántico y era amigo de Delacroix y venía precisamente a Cádiz cinco años después de Delacroix inducido por Eugène Delacroix. Lo había escrito en unos cuadernos, me leí los cuadernos y empecé a descubrir que los cuatro días que estuvo en Cádiz le encantó la ciudad, le encantó la luz y le encantó la arquitectura. A partir de ahí empezaste una investigación casi casi en algunos momentos detectivesca. Yo creo que sí, yo he revisado unos cuatro mil documentos desde Delacroix, por suerte este hombre era muy prolífico y de hecho los cuatro días que estuvo en Cádiz, segura segura son doce obras, de pequeño formato pero doce obras en cuatro días y bueno el cuarto día fue pocas horas las que estuvo además. Es decir que su capacidad de pintura y no solo porque él escribía un cuaderno de viajes, lo acompañaba con literatura, mostraba que el encanto de Cádiz le transmitió una pasión que mantuvo hasta el final de su vida guardándolo además en su casa. Lo que pasa es que de esos cuadros que tú has ido descubriendo que él había pintado en Cádiz, algunos no se sabía que él los había pintado en Cádiz ni se pensaba que eran imágenes de Cádiz, por así decirlo. Efectivamente, como comentaba, él los mantuvo hasta su muerte en 1863 dentro de su casa que ahora es el Museo de Delacroix, cerca del Louvre precisamente y cuando muere lo que pasa cuando fallece alguien, que la familia tiende a dispersar y sobre todo a ganar dinero, que fue lo que sucedió. Él muere en noviembre del 63 y en febrero del 64, es decir, cinco meses después, se subastan gran parte de sus posesiones y el catálogo lo hacen gente que yo deduzco que nunca estuvo ni en Sevilla, ni en Cádiz, ni en Tanger y entonces empieza a catalogarlo como estuvo en Sevilla y previamente venía de Tanger, pues un patio interior de Marruecos o una calle de Sevilla cuando claramente la calle de Sevilla es la casa de las cuatro torres. Eso lo detectó ya César Pemán en 1933. Y claro, tú también lo que has hecho en este libro, que además de todo el contenido, de contar toda esa historia y demás, tiene muchas ilustraciones y fotografías y demás, es ir viendo, digamos, esas pruebas de que esos cuadros son imágenes de Cádiz, claro. Certificar, es casi una certificación visual de que Cádiz fue parte de su visión. Antes de llegar a Cádiz solo había viajado a Londres, allí donde conoció la que fue durante varios años su amante, que era una bailarina francesa del Teatro de la Ópera. El viaje este se plantea como una especie de salto cualitativo para él, porque él lo contrata, su amante era amiga de una amante del delegado por Luis Felipe para convencer al sultán de Marruecos para que no apoya a los argelinos. Y por amistad de las dos amantes, pues él es contratado casi como un reportero gráfico. Es una cuestión, él poco había salido de Francia y cuando descubre la inmensa luz de Marruecos, y después la luz tamizada del Mario gaditano, pues él aclara su paleta, es decir, él ya acababa de pintar su gran obra más famosa, que es La libertad guiando al pueblo, un año antes, y a partir de su presencia en Marruecos y en Andalucía, claramente su colorido se multiplica, ¿no? Bueno, de hecho, tú has titulado este libro, De la Croix, Embrujo y Luz, de Cádiz. Sería muy llamativo decir que el impresionismo nació en esas retinas que él tradujo aquí. La luz de París es una luz preciosa, pero no es tan nítida como la gaditana, ¿no? La luz marroquí es también una luz muy amplia, pero excesiva, y bueno, pues es un criterio que yo creo que él recuperó con sus días de presencia en Andalucía. Oye, ¿esa visita de la Croix a Cádiz se puede hacer como una especie de ruta? Estamos trabajando con la Delegación Municipal de Turismo para convertirla en ruta durante este año 2020, el segundo deseo es que los cuadros vuelvan a Cádiz en una exposición que esté primero en París y después en Cádiz, o viceversa, primero en Cádiz y después en París para el 2022. Pero la ruta ya tiene paneles elaborados y estamos solamente a la espera de que tiene que salir a subasta y tener unos compromisos de carácter. Algunos van delante de monumentos que están declarados, bienes de interés culturales y hay que hacer la parte, digamos, legal. Oye, bueno, Antonio, tú eres un incansable de estudiar y de conocer la historia de Cádiz y de los personajes que han pasado por aquí, pero me imagino que habrá sido también para ti una sorpresa el descubrir que de lo que se sabía, digamos, de este paso de locura por Cádiz era menos de lo que en realidad fue, ¿no? Sí, sí, la cuestión es que yo creo que además fue el gran altavoz de la presencia posterior de muchos autores en Cádiz, ¿no? Es decir, él reunía en su casa a los máximos representantes del romanticismo tanto pictórico como musical y después viene Hans Christian Andersen, viene a mi querida Camorra, viene Frank Lee a tocar el piano en 1843, también vienen muchos pintores de todos los países de Centro Europa y del norte de Europa y después de los pintores vienen los fotógrafos, cuando se inventa la fotografía los mejores fotógrafos vienen a Cádiz y yo creo que él de alguna manera en sus jardines, en los jardines de su casa representaban que esa luz galitana le atraía tanto que fueran a verla, ¿no? Yo creo que Dauzat, el que me incitó a encontrarlo, vino buscando la luz de Cádiz, ¿no? Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes y van en busca también de la luz de Cádiz, en este caso, en este libro, De la Croa, Embrujo y Luz de Cádiz, de Juan Antonio Vila. Muchas gracias por esta vez. Muchas gracias, Miguel.